de la noche en punto les damos la bienvenida a todos los usuarios que hasta ahora continúan conectados con nosotros esto es sala de prensa y por supuesto el tema de hoy en sala de prensa tiene que ver con ese debate a la reforma del sistema general de participaciones ya tenemos una cifra confirmada que se debatió hoy y se aprobó en el congreso de la república hablamos del 39.5 por ciento para encontrar y analizar lo que representa este porcentaje para el gobierno nacional en medio de las distintas advertencias también del riesgo fiscal quiero darle la bienvenida a mis dos invitados comienzo por saludar a esta hora al ex ministro de hacienda juan camilo restrepo gracias por estar con nosotros aquí noticias caracol ahora buenas noches muy complacido estar aquí en el programa bueno y también quiero darle la bienvenida y saludar a esta hora a gabriel si fuentes nuestro analista también que suele acompañarnos aquí noticias de caracol ahora alejandra muy buenas noches para usted para el ex ministro y por supuesto para toda la amable audiencia de sala de prensa bueno quiero comenzar precisamente por analizar esta cifra que hemos estado hablando digamos tratando de analizar las diferentes aristas las distintas voces que aprueban y desaprueban precisamente la reforma y estos porcentajes de los que estamos hablando una de esas voces por ejemplo era fue desarrollo decía hablaba del 39 por ciento que seguía siendo una cifra muy alta estuvimos también hablando con la presidente del comité autónomo de la regla fiscal la doctora astrid martínez decía cualquier aumento es insostenible en este momento quiero preguntarle su lectura gabriel frente a este tema tres cosas muy puntuales alejandra la primera es que la reforma del sistema general de participaciones creo que tiene un consenso muy importante dado que es una de las promesas incumplidas de la constitución política que tiende hacia la descentralización entonces yo creo que hay un acuerdo político sobre la necesidad de revisar la forma como a través del sistema general de participaciones se le da mayor autonomía a los entes territoriales eso por un lado lo segundo es un debate de carácter económico de carácter técnico que no ha sido todavía tenido en cuenta en un proyecto que además alejandra atención ha pasado completamente desapercibido está en su sexto de ocho debates de una reforma constitucional y muy poco se ha hablado pero ya desde yafe desarrollo anif ex ministros de hacienda han elevado una voz de alerta porque la cifra que se está planteando que va incluso mucho más por encima de lo que establece como tope justamente el comité de descentralización podría implicar para colombia no sólo la ruptura de la regla fiscal sino altos niveles de endeudamiento y la inflexibilidad del presupuesto que quiere decir eso que no habría espacio para inversiones que no habría espacio para grandes proyectos salvo las transferencias obviamente las regiones y lo tercero y con esto concluyo alejandra es que este es un debate en donde los a los políticos se les hace agua a la boca alcaldes gobernadores y congresistas que ven en este proyecto no sólo la forma para avanzar hacia la descentralización sino que le lleguen más recursos a las regiones donde por supuesto tienen intereses creo que lo que le falta este proyecto además del consenso técnico desde lo económico es la distribución clara de competencias entre la nación y las y los entes territoriales porque por ahora sólo se está hablando de aumentar esas transferencias pero todavía no hay un debate serio y de fondo sobre cuál debería ser la distribución de esas funciones para justificar así el aumento de esas transferencias y por supuesto que esa decisión esté acotada a la capacidad real del estado colombiano desde un punto de vista fiscal de poder adoptar esta reforma constitucional cuál sería entonces en ese caso la alternativa si entramos a hablar de esas competencias para digamos no caer justamente bueno ya el riesgo fiscal lo hay porque lo han lo han anunciado expertos gremios de desarrollo habla también incluso del tema pero cuál sería la alternativa para el gobierno nacional en este caso alejandra yo creo que y esto creo que lo ha expresado también el presidente gustavo que se montó en el bus de este de esta reforma en el sexto debate es decir antes el gobierno nacional si bien no se había opuesto y recordemos que es una iniciativa de carácter parlamentario no hace parte de los proyectos presentados por el gobierno pero con el ingreso del ministro del ministro juan fernando cristo que ha banderado mucho esta campaña de centralización pues se le ha dado un nuevo aire pero el presidente gustavo petro a pesar de apoyar esta iniciativa a pesar de apoyar al ministro cristo en que esas transferencias aumenten en un 46 por ciento incluso en contra de lo que señala su propio ministro de hacienda que dice que es insostenible esa cifra si advierte que es necesario que esta ley vaya acompañada con una reforma en donde se aclare la distribución de competencias entre lo nacional entre el gobierno nacional y los entes departamentales y municipales es decir uno no puede simplemente quedarse con una reforma constitucional que duplica prácticamente las transferencias a los entes departamentales y municipales sin por supuesto definir y determinar claramente hasta dónde va la nación y cuál sería la responsabilidad de municipios y departamentos que ya con esos nuevos recursos no dependerían de la nación pero no sólo para construir puentes o carreteras sino para hacer lo que el sistema general de participaciones está destinado a cubrir es decir salud agua saneamiento básico educación entonces aquí alejandra la discusión no es sólo la transferencia de recursos sino también la distribución de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos locales sobre ese tema astrid martínez que reitero es la presidente del car en decía es que para aprobar por ejemplo ese incremento del porcentaje del que estamos hablando del 39.5 por encima del 23 que es el que se está transfiriendo actualmente decía eso tiene que ir acompañado además de una reforma tributaria que permita sostener en esa reforma claro y no sólo una si usted si usted tiene en cuenta en la la propuesta inicial que era aumentar al 46 por ciento implicaba cinco reformas tributarias al año por qué porque si uno mira la distribución del gasto si lo que se está transfiriendo hoy que es el 20 y punta por ciento está supeditado también a las a los otros rubros de gasto nosotros tenemos un costo o la o la o las presupuestos de que no son de inversión sino que son de funcionamiento que van al pago de nómina de pensiones de la fuerza pública ocupa casi el 40 por ciento las inversiones es decir con lo que se construyen obras de infraestructura de interés nacional que han se han reducido mucho están en el 16 por ciento con el espacio fiscal que se tiene o usted aumenta la deuda o usted redistribuye con la poquita plata que tiene cómo va a pagar cada uno de los rubros que tiene el marco fiscal dentro del país entonces aquí las alternativas son dos alejandro o uno recorta por otros lados es decir recorta la inversión que es lo único que se podría recortar porque el resto es un presupuesto inflexible o usted necesariamente tiene que romper el ancla de la regla fiscal que está sobre un 55 por ciento de la capacidad de endeudamiento que tiene el país y si usted rompe el ancla de la regla fiscal y comienza a endeudarse pues va a pasar lo que pasó en argentina y es que el país comienza a endeudarse 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 sin tener cómo pagar esa deuda y eso impacta en la inversión eso impacta en las finanzas públicas y es a largo plazo absolutamente insostenible de hecho alejandro es tan llamativo este discurso que dentro del mismo gabinete hay una discusión entre el ministro del interior que aboga por ese 46 por ciento es decir la propuesta como estaba originalmente planteada y el ministro de hacienda de la entraña del petrismo que se opone y ha señalado que es absolutamente insostenible desde un punto de vista fiscal mire ya vamos a seguir hablando de las palabras del ministro de hacienda porque hay un punto que quiero tocar específicamente pero hay otro tema muy importante si ya comenzamos a hablar también de las cifras porque hay una proyección también en materia de inversión para el próximo año el 2025 que para explicarlo un poco mejor a los usuarios por supuesto nos permite mostrar dónde está ese riesgo fiscal entendiendo cuál es el porcentaje que se va a invertir o que se va a transferir teniendo en cuenta ese 39.5 por ciento entiendo yo que ese valor o ese precio de inversión está sobre los 44 billones de pesos para el 2025 gabriel sí porque además hay que tener en cuenta que la reforma constitucional establece que para llegar a ese 46 original se haya bajado al 39.5 pero que eso va a ser de manera gradual es decir no va a ser de un año para otro sino que el acto legislativo prevé que ese aumento hasta el 39 o el 46 o el incremento al que se llegue sea en el lapso de 10 años hoy el ministro de hacienda incluso estaba señalando que no sólo el incremento previsto era demasiado alto sino que la 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 etapa o el tiempo previsto para que de manera gradual se fueran aumentando esas transferencias era muy corto el ministro hacienda estaba proponiendo incluso un lapso de 15 o 20 años y ahí comenzamos alejandra a ver las diferencias entre lo que es el discurso político que es lo que está interpretando el ministro juan fernando cristo y el discurso técnico y las preocupaciones sensatas y al lugar que no sólo manifestaba el ministro de hacienda sino también anife desarrollo el observatorio de política fiscal de la universidad javeriana varios ex ministros de hacienda sobre la inviabilidad fiscal que tendría aprobar el proyecto de reforma constitucional tal y como está planteado hoy en el sexto debate del congreso retomamos la comunicación con el doctor juan camilo restrepo a quien salió de una vez más y pues también preguntarle su lectura ya avanzamos un poco en el en el diálogo preguntarle su lectura frente a esta situación en torno a la a la reforma que que al sistema de participaciones muy buenas noches si ya establecía aquí la comunicación yo quiero hacer una aproximación de una manera muy elemental y simple a este problema no creo que rebajar el porcentaje de participación del 46 al 39 vaya a solucionar mayor cosa ni tampoco que se le haya dado una extensión de dos años al periodo de transición cuál es el problema el problema es el siguiente el presupuesto nacional de donde salen las transferencias es supremamente inflexible hasta el punto de que cerca del 95 por ciento de los ingresos están ya predeterminados por constitución y por ley entonces ponerle un taxímetro de crecimiento del 39 por ciento en vez del que tiene ahora que es 26 por ciento a las transferencias departamentales y municipales implica que necesariamente para que la política fiscal no estalle que en la misma proporción se reduzcan las obligaciones de gasto de la descentralización del gobierno central de peso que se transfiera peso que se recorte en lo nacional y se le pasa a lo municipal y departamental de lo contrario el sistema no es viable ni es factible ni con 39 ni con 46 ni con 40 de incremento ese es el problema de la finanza pública nacional de manera que yo me temo mucho que este ajuste fue más bien de tipo político de tipo de maquillada pero realmente el problema fiscal profundo que las finanzas no dan para incrementar las transferencias sin que se reduzca entonces el otros gastos fundamentales como la defensa como el servicio de la defensa como el servicio de la deuda como las demás a asuntos que atiende el gobierno central hace inviable el sistema por eso digo que haberlo bajado el 40 y 6 al 39 pues aparentemente si es una solución pero no es una solución a un problema que sólo se se encuentra solucionado en la medida en que se haga una ley de competencias y todo lo que se pase en dinero a las entidades territoriales se reduzca en obligaciones de gasto al gobierno central si no las cuentan no dan y siguiendo hablando de esas alternativas doctor restrepo lo que pasa es que hay unas competencias que son casi que intransferibles entonces cómo hablar de viabilidad cuando se quiere la descentralización de los recursos ese es el problema en que se se afronta un problema de de descentralización fiscal así de acelerado le repito si no se reduce el gasto a nivel central no es financiable el incremento del gasto a nivel local así de simple es la costa porque porque es que las las otras obligaciones que tiene el gobierno central son bastante inflexibles entonces no hay de dónde recortar y tanto más ahora que el nuevo sistema habla de una participación en los ingresos corrientes de la nación esto quiere decir que a pesar de que haya un plazo un plazo holgado a 12 años de conformidad van a ir creciendo los ingresos corrientes de la nación entonces en en simples absolutas el el debido transferir va a ir creciendo y en la misma proporción y un peso de más va a requerir entonces dos pesos de recaudo del gobierno central para poder seguir atendiendo sus obligaciones y transferir las nuevas y las nuevas obligaciones para con las entidades territoriales el tema es muy delicado este periodo de transición pues evites que estalle en en el año entrante o en los años subsiguientes pero el problema queda planteado las cuentas no dan y me parece que además se ha echado por la borda otro capítulo muy importante de esto que es que hubiera sido preguntarse cómo pueden mejorarse los ingresos propios de los departamentos y municipios aquí se han hecho comisiones de descentralización recientemente hubo una comisión de expertos fiscales que proponían medidas para mejorar los ingresos de los departamentos y municipios sus propios ingresos porque la descentralización no es sólo que el gobierno central le mande más y más dinero a las entidades territoriales sino que éstas también se fortalezcan fiscalmente con sus propios ingresos de hecho de eso tenemos ejemplos recientemente decía por lo menos particularmente en barranquilla el alcalde barranquilla nosotros aquí en barranquilla somos una república independiente si he visitado creo que este año no visitado bogotá en el transcurrir del año porque he tratado yo de más bien mejorar esa capacidad de generar ingresos en la ciudad y y con el recaudo también que hacen de impuestos y demás pero bueno hablando de alternativas gabriel que a alternativas ve en medio de esa apuesta por la descentralización de los recursos es muy difícil alejandra su pregunta porque no puede haber una descentralización completa y total como lo ordena constitución si no hay también una descentralización de los recursos por supuesto pero además frente a lo que decía el ex ministro hay dos temas que son muy importantes no basta simplemente con aumentar los ingresos de los municipios y los departamentos si los municipios y los departamentos no tienen la capacidad no sólo fiscal sino la capacidad de planeación la capacidad administrativa las garantías suficientes para que mayores recursos no impliquen simplemente que va a haber un flujo de caja que van a poder aprovechar si lo saben hacer bien como ciudades como barranquilla que tienen capacidades para hacerlo o que esa plata simplemente se pierda esto es un tema muy delicado alejandra que es políticamente muy atractivo que le suena por supuesto a los congresistas alcaldes y gobernadores porque es así como como se hace en su 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 navidad pero que es muy delicado si no están dadas las capacidades y la delimitación precisa de las funciones de lo que se va a hacer con esos recursos a nivel municipal y departamental el riesgo más grande que podría haber no sólo es como lo dice el ex ministro de tener un presupuesto absolutamente inflexible no sólo de tener que aumentar la deuda no sólo de tener que romper la regla fiscal sino que esas transferencias se pierdan por la falta de capacidad y la falta de determinación de funciones claras en cabeza de los municipios y los y de los departamentos podríamos estar enfrente a un a una a un potencial derroche inmenso de recursos que nada contribuye a la descentralización pero sí que pone en en una en unos aprietos en una situación muy difícil a las arcas públicas yo sí creo que la solución es por supuesto fortalecer las capacidades institucionales de alcaldías y gobernaciones buscar nuevas fuentes de recursos ir gradualmente distribuyendo funciones o ir trasladando esas funciones que la constitución le da a los municipios como las unidades básicas administrativas y por último ahí sí cuando estén dadas todas las condiciones comenzar a pensar en mayores transferencias sin que eso por supuesto afecte las finanzas públicas a nivel global y en términos similares podemos hablar entonces desde decisiones apresuradas en el congreso doctor restrepo decisiones apresuradas en el congreso y en el gobierno porque es que ya este es un acto legislativo es decir es una reforma constitucional que va para el sexto debate son ocho los que requieren un cambio constitucional y realmente durante los primeros cinco o seis debates este tema el gobierno no 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 se pellizcó dijo que era algo de iniciativa parlamentaria y que por lo tanto no metían ni la mano ni la opinión en un sentido o en otro grave error porque no dirigieron no abrieron los ojos sólo hasta los últimos días en que las cifras y las evidencias explotaron con un argumento adicional muy flojo además yo le oí decir al ministro de hacienda que él no tenía que dar un aval a esta iniciativa porque esta era una iniciativa de origen parlamentario pues resulta que la jurisprudencia reciente de la corte constitucional sobre estas materias dice que así no sea de iniciativa gubernamental pero si se trata de un proyecto de ley de trascendencia fiscal debe haber la opinión y el aval del ministerio de hacienda de manera que ahí se ha sembrado la posibilidad de que la corte cuando revise este acto legislativo encuentre una falla o una tacha de inconstitucionalidad bueno ya hemos hablado de esas otras alternativas gabriel pero que hoy no son una realidad en medio de ese debate a la reforma que esperar entonces cuando como lo dice el doctor lester apoyábamos en un sexto debate de los ocho que se requieren el tema avanzado ya hoy estamos hablando de consensos incluso en este porcentaje del 39.5 por ciento que se puede esperar entonces en adelante frente a todas estas advertencias este panorama que ustedes me están planteando en esta conversación pues es muy difícil porque en este sexto debate los dos que quedan son simplemente para conciliar las posiciones de cámara y senado yo creo que ya la decisión es irreversible hoy la votación de la ponencia tuvo una aplastante votación de 80 votos a favor y dos en contra en el senado donde además no sólo se ha sumado no se han sumado los partidos tradicionales los independientes sino que ahora también el gobierno nacional se suma esta iniciativa así que esto no tiene no tiene reversa además porque la revisión de la corte constitucional y esto hay que aclararlo a la audiencia cuando se trata de reformas constitucionales excepcionalmente revisa el fondo es decir que la corte constitucional únicamente tendría la competencia de revisar la forma en la cual se aprobó aquí podría incurrirse en un vicio frente a la ausencia de la vaga fiscal o si hubo algún un fallo de trámite en los ocho debates parlamentarios pero es muy difícil que la corte constitucional pueda entrar a estudiar el fondo de un asunto que además tiene digamos una un ropaje constitucional porque lo que pretende hacer es a través a través de estas este aumento de transferencias darle cumplimiento a los artículos 356 y 57 de la constitución que ordenan una mayor descentralización así que cuando en otros proyectos a veces se vea la corte constitucional como la posible salvaguarda de los descaches del congreso en esta oportunidad va a ser muy difícil y creo que el congreso en el congreso hay una voluntad política y un consenso mayoritario de que esto se tiene que tramitar de aquí a final de año probablemente esta reforma constitucional será aprobada y ya tendremos que ver si a este acto legislativo se le acompaña alguna reforma de competencias de funciones a nivel nacional y local pero sin lugar a dudas el proyecto que hoy está en discusión alejandra es muy probable que se ha aprobado por el congreso y pues ya tendremos que ver es cómo hacer los ajustes fiscales correspondientes o qué consecuencias habrá que calcular de su aprobación si me permite yo quería dar una idea claro pregunta que sí sería deseable para llegar a la fórmula menos mala posible desde el punto de vista fiscal que el acto legislativo hubiera dicho no como lo dice que debe haber la presentación de un proyecto de ley de competencias sino que hubiera dicho este acto legislativo no entrará en vigencia hasta tanto hasta tanto se apruebe una ley de transferencia de competencias del gobierno central a las entidades territoriales de tal manera que peso transferido de más peso gastado de menos por el gobierno central porque eso es lo que le hubiera dado dientes a esto y presentación fiscal que no la tiene ahora qué va a pasar esto ya queda para el próximo gobierno el taxímetro que hoy quedó fijado a 12 años comienza a partir del año en que este gobierno ya sale de su mandato entonces cuando el nuevo gobierno le digan mire para cumplir esta norma que aprobó el congreso en el 2024 usted va a tener que dejar de pagar la policía o el ejército o la deuda o en fin esas funciones básicas que hoy cumple el gobierno central entonces vamos a ver en dos o tres años un gobierno haciendo la propaganda diferente a la que hoy se hizo por parte del gobierno yendo al congreso y a decirle esto es inviable es insostenible volvamos a una fórmula como la anterior o algo parecido pues ahí está entonces el debate sobre la mesa seguramente en los próximos días seguiremos conversando sobre ese tema seguiremos también conociendo noticias sobre lo que ocurre en el congreso de la república a propósito del debate a esta la reforma de de participaciones del sistema general de participaciones por lo pronto quiero agradecerles a los dos por su tiempo doctor Restrepo gracias nuevamente por estar con nosotros gracias a ustedes también a Gabriel Cicuentes muchas gracias Alejandra ex ministro y a toda la audiencia feliz de esta manera terminamos muchísimas gracias como siempre también a los usuarios por estar conectados con nosotros esto fue sala de prensa más adelante nos vemos en un nuevo avance informativo en Noticias Caracol ahora